Creo que la gente Mirá, esto no lo escucha Álvaro, por favor Que se quede acá Ha menospreciado mucho el personaje de Rem Creo que, o sea, se ha sobrevalorado demasiado Emilia por ser la WIFU principal Pero si bien es cierto que no ha hecho Prácticamente nada en tantos Arcos que llevamos, mientras que En la mitad de Arcos Rem ha demostrado Mucho más, o sea Creo que podemos concordar en este tema Exacto, y además Pero Es decir, tú a las Rem del Arco 3 y todo lo que hace por Subaru Desde cero y todo ese tema La gente ya después de todo lo que pasó Todo el fandom que había antes de Rem Ahora todos se volvieron ¿Tiene Emilia o qué mierda les pasa? Es decir, Emilia no hizo puto nada Claro, claro, ni siquiera tiene La decencia de mantenerse con la WIFU Me parece horrible O sea, no podría apreciar Todo lo que ha hecho Rem Por Subaru, ¿no? Y que además, las veces que lo ha matado Parecieron de las mejores muertes de Subaru Toda la escena de Better Use Que me parece tan buena Cuando Subaru le grita Y carga a Rem muerta Además que la muerte en la En la cruz, esto es la colina de Yelo Me parece de las mejores Todo lo que es el PJ de Rem Y lo que haya mostrado Además de sus capítulos extra Cuando todavía no había perdido la memoria Parecen muy, muy buenos A ver, mi parte favorita No es normal Es el desde cero A ver, sé que es la típica Pero es que yo Llegué a hacer Con esa escena Y yo considero que F-0 Se debería llamar Rem-0 Desde ahora Es decir... Totalmente Totalmente de acuerdo O sea, Rem es el PJ Que carrea los famosos Tres arcos Hasta que Subaru y Veraco Se ponen piola Es indiscutible Y creo que hasta el arco 3 Se puede considerar el mejor PJ femenino Incluso en general de la obra Sí, y Emilia solamente sabe caer Amigo, sigue llorando Como estúpida Solo sabe seguir llorando A día de hoy Cada vez Literalmente el arco 4 es Subaru Se pone piola Emilia llora Es lo único que ha habido Las pruebas no han demostrado nada No se ha profundizado en el Chitna No se ha profundizado en Emilia Ni en Petalius Ni en Fortuna En cambio Tres cenas piladas Que tiene Rem en el arco 6 Y a la gente le encanta Es horrible O sea, creo que Rem hizo más en el arco 6 Que todo Emilia En los arcos superiores Sí, Rem ha estado Mira, Rem ha estado poco En los nuevos arcos Y ha hecho más que Emilia En todo lo que llevamos Exactamente Es absurdo Dios, amigo Qué asco En serio me da asco Estaba media Media parapléjica Y sin recuerdos Hizo más Hizo más que Emilia En los nuevos arcos Qué cojones Mira De hecho Estuve bastante enfocado con TAPI Y la verdad es que Sigo un poco Porque lo que le hice a Rem Con los recuerdos Me parece horrible Es decir No sé No sé cómo la gente Puede preferir a la Rem Sin recuerdos A la Rem normal Que era muchísimo más God Mira No sé si tú hiciste lo mismo que yo Pero yo me quedé en el if pereza Y ya está Es decir Lo demás lo veo Es lo canon Me parece lo canon Eso para mí es lo canon Ya después cuando Se quedó No me gusto Me parece que esa es la historia canon Y es la que TAPI Debería continuar Ah Supongo que ya estamos Es lo más open Oh sí Es lo que podemos concluir en eso TAPI TAPI TAPI